Jairo Concha le dará la espalda a Universitario de Deportes en su centenario. Universitario es una lágrima y hoy por hoy da pena. Amigos de Futbolero Perú, yo soy Aliancista y tocó hablar de que Jairo Concha no llegará a Universitario posiblemente. Y es que el mediocampista bicampeón con Alianza Lima parece ser que no está interesado en unirse a Universitario de Deportes y se une a la larga lista de jugadores que en su centenario a Universitario le dijeron que no, no solamente jugadores. Técnicos también. Así que hoy por hoy Jairo Concha parece ser que no va a llegar a Universitario de Deportes, parece ser que buscará otras ofertas. Y a mí no me sorprende, a mí no me sorprende porque lo de Universitario de Deportes ha sido bien paupérrimo en tema de gestión. Hizo bien en primero traer un técnico para luego traer los fichajes. Sin embargo, y la verdad de esta historia es que están empezando muy tarde a hacer su pretemporada. Si todos los equipos ya arrancaron los entrenamientos, todos los equipos ya arrancaron la pretemporada y hoy por hoy Universitario recién se está poniendo las pilas para que se ponga en forma físicamente y el torneo peruano está a la vuelta de la esquina. Nada más, ya mismo se reanuda el torneo local y yo no entiendo cómo lo hará Universitario que está trabajando con el profesor Bustos demasiado tarde. Están empezando muy tarde la pretemporada. No sé, a última hora van a buscar fichajes. A última hora ya en enero cuando todos están cerrados, prácticamente se van a ir a los descartes. Y esto habla muy mal de cómo está el club en nivel de gestión, porque en su centenario no pueden haber hecho esto. En su centenario lo que deberían priorizar es que si Fosati y Seiber apenas empezaron a sonar las alarmas en las oficinas de Universitario de que el señor Jorge Fosati iba a dejar el equipo, debieron haberse puesto las pilas para ficharse un DT. Hoy por hoy el DT va a tener que armar un equipo con jugadores que no han podido conseguir equipo, más no con jugadores que quisieran pedir y que estén a la altura de su centenario. Y es que a mí no me sorprende. Pues por hoy Universitario no me sorprende porque tiene la mala costumbre de manejarse de esta manera. Así que están en contrarreloj, tienen que ponerse las pilas porque realmente a mí como hincha de Alianza Lima me interesaría hacer un gran torneo y que este torneo peorano crezca en nivel de competitividad como lo fue en el 2023. Pero hoy parece ser que el profesor Gian Ferrari ha hecho todo de manera improvisada y no está a la altura de dirigir un equipo como Universitario de Deportes. Bueno, pero en parte a mí no me sorprende la verdad. Siempre han manejado estos temas de manera chicha y esperemos que no les pase factura por el bien del fútbol peruano. Se les viene su centenario y parece ser que a nadie le importa eso. Parece ser que a nadie le interesa que un universitario cumpla 100 años porque puerta que tocaron, puerta que se le cerraron. Oportunidad que quisieron ver, oportunidad que no se las dieron. Y así se la pasaron durante el mes de diciembre que solamente se dedicaron a celebrar el título 27. Se durmieron en sus laureles, pero no nos olvidaron que la vida y el torneo debe continuar. Y hoy por hoy están, pero en contrarreloj. Así que vamos a ver quiénes serán los próximos fichajes de universitario. Seguramente se traerán uno que otro jugador de provincia, pero jugadores extranjeros de nombres buenos parece ser que sí les va a faltar. Sin nada más que decir, recuerden que esto fue el Futbolero Perú. Yo soy Alien Sixta y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!